Peñarol, ¿verdad? Sí, señor. Hay tiros de esquina por el equipo de Peñarol. Juegue, dice Férez. Le va a pegar la pelota a Méndez. Por las alturas, Rivero. Por las alturas, Viatri. ¿Por qué no? Vamos, hincha de Peñarol. En esta pelota, ¿le parece? Hay un tiro de esquina por el equipo de Uruguay Negro. Somos el show del fútbol. A través de Radio Internacional. Peñarol no efectúa la pena hasta que no reingrese da Silveira, ¿eh? No va a efectuar el córner. Ahí va la orden, Férez. Viene al centro, al área. ¡El cabezazo! ¡Gol! 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 ¡De Peñarol! ¡Yonatan Rack! ¡En las alturas! ¡Lo dije, amigos gente! ¡Vamos todos en esta pelota, hincha, obrilelo! ¡El centro de Méndez, al área! ¡Rack de cabeza que gana! ¡El cabezazo abajo! ¡Contra el parante derecho de la fórea que no pudo hacer nada! ¡La pelota va a morir al fondo de la red! ¡Gol! ¡13 minutos! ¡Desde el primer tiempo pasa a ganar Peñarol! ¡Peñarol 1! ¡Wonder 0! ¡Hasta el momento no había jugadas de gol, se repartían la tenencia de la pelota, iban de área a área, pero la llave del gol para comenzar ganando el partido, pegar primero. Le llega a Peñarol a través de un córner, muy bien enviado, pelota al punto penal, una serie de cortinas dentro del área de Wander, queda el hueco para Rack solito, que no lo pudo defender. Martel Echea saltó el alto sanguero carbonero y aplicó un impecable golpe de cabeza, lejos de la estirada de la fórea. ¡Gana Peñarol 1 a 0! ¡Y ataca Peñarol buscando el segundo 14 minutos! ¡Pasa a ganar Peñarol! ¡Peñarol 1! ¡Wonder 0! ¡No! Tira hacia el medio, rebotó, le queda la pelota a Aguirre. Va al equipo de Wonders, rebota la pelota, la recupera Peñarol. Ahí va Peñarol con Rack. Rack cambió la pelota para Rossi. Apuesta en velocidad por el centro izquierdo, va. Línea de fondo, el centro de Rossi al medio, la saca la defensa, le queda Rossi otra vez. ¡La Quintana! ¡Gol! 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 ¡De Peñarol! ¡Pero que vivo gol! Gol, recontra, golazo de la Quintana El centro de Rossi con azúcar Y la Quintana sin dejarla picar Le pegó de derecha abajo contra el paro derecho de la furia La pelota al fondo del arco Peñarol liquida Peñarol 2, 1, 2, 0 Las cosas en su lugar Peñarol había hecho más en pos de la victoria Y si bien venía ganando por un gol No estaba cerrado el partido Pese a lo pobre de la actuación de Wander Rossi de buen ingreso en el transcurso del segundo tiempo Que no había tenido chance O que no había tenido una buena definición en las chances anteriores Esta vez devolvió por izquierda Y en la segunda pelota que le quedó Levantó la cabeza y lo vio bien Ubicaba a la Quintana por el segundo palo Se la dio en centro como con la mano Para que la Quintana sin dejarla pegar La cruzara con la derecha al segundo poste de la furia Y marque el segundo gol del carbonero Un golazo de la Quintana Muy linda jugada de Rossi 2 a 0, gana Peñarol Suma 3 puntos Y se pone en zona de clasificación A Copa Libertadores Que lo sé yo ¡Eso! 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 Gracias.